Bermeo, continuamos. Empresarios rechazan las medidas económicas anunciadas por el gobierno y manifiestan que no servirán de mucho para dinamizar el desarrollo del país. Daniel Borja nos amplía la información. Representantes de la Cámara Empresarial y de Comercio rechazan las medidas económicas anunciadas por el Presidente de la República el día de ayer en cadena nacional. Aquí le presentamos un extracto de sus declaraciones. Ha causado desazón que finalmente de la mano de incentivos viene también el aumento de impuestos cuando de alguna manera el contexto del diálogo que habíamos mantenido en el marco del Consejo Consultivo Productivo y Tributario era de dar un alivio a la carga tributaria. Yo no veo cómo se van a generar nuevas fuentes de trabajo con estas medidas porque en realidad lo que veo es que quieren recaudar más. Mi aparato productivo es ser más competitivo, pagar menos impuestos, bajar sus precios, vender más, pagar más tributos, generar más fuentes de empleo. Pese a no estar de acuerdo con las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional, los representantes de las maras dicen apoyarán la consulta popular y continuar con los diálogos para así poder desarrollar la productividad de nuestro país e incrementar fuentes de trabajo. Hasta aquí el informe que les hemos preparado. Buenas tardes.